La nueva normalidad en Lagos de Moreno inició poco después de las 10.30 de la mañana, hora en la cual los negocios no esenciales comenzaron con su reapertura, la cual tuvo poco de escalonada, pues casi un 80% de estos negocios abrieron sus puertas, lo que se tradujo en más personas en las calles, más tráfico en las vialidades y pocos espacios para estacionarse. Por su parte, Lourdes Guario, jefa de gabinete en el municipio alteño, destacó que para esta primera etapa de la fase 0 se entregaron alrededor de 400 distintivos que habilitan a los comerciantes para abrir sus negocios, esto bajo la vigilancia del gobierno municipal. Sobre el trabajo que el ayuntamiento ha realizado en este tema, Guario Padilla mencionó. Que algunos otros que ya cumplieron, pero ante la falta de distintivo, nosotros como presidencia municipal lo que estamos haciendo es sellándoles esa casa compromiso y también cerciéndonos de que cumplieron con los protocolos para que puedan aperturar. Y bueno, que hoy están abriendo, pero sí con las debidas medidas. Y bueno, mencionarte que la mayoría de sus negocios tienen que ver con la venta de ropa, de zapatos, lo que son las estéticas, lo que son las jugueterías, las joyerías. Eso es principalmente los negocios que hoy están abriendo. Algunas licorerías, claro, con venta de vino cerrado, todo para llevar. Sin embargo, tras un recorrido a las zonas comerciales de la ciudad, se detectó que hubo una gran reapertura de negocios, algunos de los cuales, aunque sí cuentan con los protocolos sanitarios obligados, carecen de distintivo. Al respecto de lo que vieron en sus calles, los laguenses comentan. Sí, ya hay más negocios abiertos, claro, con sus precauciones de seguridad, su cubrebocas, su gel, pero ya hay varios más negocios porque días pasados venían o si no, solo, completamente, no había ni un negocio, no había nada, absolutamente nada. Y ahorita ya hay más movimiento. En todos los que me he parado, sí, todos siguen sus normas de seguridad porque está bien para evitar los contagios oposibles, contagios que pueda haber. Me parece bien eso. Ya está más abierto, principalmente todo lo que es elemental, lo estamos viendo. Entre los primeros negocios en abrir sus puertas a la fase cero, se encontraron las binaterías, inmuebles que antes de las 10 de la mañana ya tenían sus negocios listos para la venta. De igual forma, las personas argumentaron estar a favor de esta reapertura, ya que la economía familiar se veía estancada. Pues ya hacía falta de que ya se abriera porque estaba cayendo la economía, todos estábamos muy desesperados, nos afectó por el trabajo, a muchos nos liquidaron, a muchos nos suspendieron y yo pienso que ya es lo mejor que pudo haber pasado. Bueno, se necesita y como dicen, si no camina uno, ¿para dónde se hace? O sea que tiene que estar activándose algo. Hay muchas cosas que la gente está batallando, no todas, los que están detenidos y ya con estos poquitos se va a acomodar algo, para algunos, otros van a estar todavía batallando. Entre los lugares más concurridos en el municipio, dentro de la nueva normalidad, se encuentran los bancos que aglomeraron grandes filas, haciendo esperar a los usuarios hasta 4 horas para poder entrar a sus inmediaciones. En Lagos de Moreno, señal informativa, Marco J. Gallardo.